¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! Conoce por el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una botella Diario van los bailes y se compra una botella Se arranca estrellas con la primera canción Y la Chona luego luego busca bailador Y la Chona luego luego busca bailador La gente la miran y le empiezan a gritar Cabo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Cabo, bravo, Chona, nadie te puede igualar La Chona se quiere y la gente la miran Lo mejor que la Chona, para la que la vida Y la Chona se mueve, la rima que la chona Y el final de la mano, la mano se puede En la mayoría que sí, todo es oficial, pizar No van a pruebas y al estar bien es pesados Y me besan y me quitan E besamos todos lados con los caguetones ¡Ey, vamos a avanzar! ¡Ey, vamos a avanzar con la música! Dime, ¿qué está acá? E besamos todos lados con los caguetones Vamos a bailar con la banda y el cordial Los abanos en la desglosa se baila reggaeton Os morí y tu guayín, os morí y tu guayán Luego le volván a vestir y los águacos al final E besamos todos lados con los caguetones Todos lados con los caguetones Los abanos en la desglosa se baila reggaeton E besamos todos lados con los caguetones Vamos a bailar con la banda y el cordial Para Samanta, con los caguetones cordiales ¡Cop! El siguiente día de hoy, solo quiere michel Vine de volar a cari con tu persona Dime, ¿qué está aquí? Dime, ¿qué está acá? Dime, ¿qué está aquí? 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 Dime, ¿qué ¡Gracias!